Es parte de un ritual que las comunidades maya Kekchi realizan durante la siembra del maíz en el territorio de Los Copones, en el municipio de Ixcankiche. Es una herencia ancestral que, según relatan, se ha venido practicando sobre estas sagradas tierras. Son parte de las 32 comunidades que suman cerca de 2.000 familias asentadas en la finca Patio de Bolas Copón, un territorio que, según peritajes histórico y antropológico, fue denunciado por milicianos como Baldío y escriturado en el año 1905 a nombre de la Municipalidad de Chiniquequiché, a pesar de estar ocupado por familias exchíes. Don Vicente Coychoc, de 106 años de edad, es una prueba viviente de que estos terrenos no eran valientes. sus padres y abuelos eran originarios de Rumor de los Encantos, otra comunidad de Los Copones, donde él nació. El territorio de Los Copones actualmente se ubica al sureste del municipio de Ixcankiche, al norte de Guatemala. Tras su adjudicación en el año 1905, unos ingenieros civiles que únicamente hablaban el español, llegaron a medir las tierras sin que las comunidades supieran el objetivo, según revelan los testimonios. Las 32 comunidades reclaman el derecho de posesión histórico ancestral sobre estas tierras y consideran injusto que se les encauce a una compra-venta. Desde las profundidades de las comunidades, las generaciones claman y solicitan a la Corte de Constitucionalidad que reconozca la posesión histórica de sus tierras, que corrija el error cometido por el Registro Público de la Propiedad y se anule el título otorgado a la Municipalidad de Chiniquequiche. Gracias por ver el video.